6 y 7 minutos 6 y 7 no, yo es que ya en el día en que vivo 7 y 7 minutos de la tarde estamos con Chicha, con María Francés que acaba de llegar arrasando por la vida ¿cómo estás? ¿cómo estás María? muy bien, habíamos dicho que íbamos a traer merienda pero es que he venido hoy muy tarde no se te escucha María, me están diciendo hoy tenemos drama, tenemos un fantasma tenemos un fantasma vamos a intentar solucionar el problema con el micro, pero nada, enseguida estamos hablando porque se lo decía María Francés, nos traía hoy tendencias de para esta primavera 2023 y aprovechando que teníamos aquí a Chincha también con nosotros oye, pues hablamos de moda ustedes saben que a mí de vez en cuando me gusta descansar porque como María come lengua para desayunar come lengua asada en una tostada con aguacate y tomate creo que ese María, ¿te escuchamos ahora? a ver ¿sí? ¿me oyes? ¿sí? ¿bien? ¿4, 4, 10? sí, ahora sí te escuchamos que digo que tú comes lengua hoy he desayunado tomate con jamón serrano no tenía aguacate ¿no? no qué bueno ¿te gusta a ti hablar? me encanta oye, ¿os conocíais? no, bueno yo sé quién es ella exacto pero personalmente no y la verdad es que es un placer conocerte y más cuando vamos a hablar de lo que nos encanta hombre, de moda de tendencias hoy no te vamos a dejar hablar entre las dos mira, yo puedo hacer una cosa si queréis oye pues ¿sí? ¿no? vais hablando me vais contando no, exacto mira yo te cuento chinchas nosotros cuando María Franza llega aquí comenzamos hablando de nuestras cosas como si estuviéramos ¿verdad? y que ha hecho hoy y todo eso y al final nos quedamos sin tiempo hoy vamos a empezar ya ¿qué te parece? ¿me parece? correcto empezamos a hablar de tendencias ¿nos traes tendencias para esta primavera? sí, ya sabes que a mí no me gusta hablar de tendencias no, que va oye, una preguntante ¿el pañuelo, el cleaner va incluido para lo alérgico? en las tendencias hay de colores ¿hay de colores? sí, oye ¿sabes que agrada mucho en las bodas para que sequeis tus lágrimas de felicidad y les ponen unas pegatinas en los paquetes de pañuelos ¿en serio? ¿te lo juro? me vi el otro día en Instagram y yo digo ¿en serio? ah, eso es de una de lo del Paco Roch ya está ahí pegadito yo mira que hoy una vez está bien sí, sí, sí oye todo lo que sale hoy que voy a tener una boda ¿que te vas a casar? una de mis últimas amigas que se casa ah, que crees que te casabas tú no, hombre otra vez y esta mujer no nos ha invitado una vez tengo suficiente no, esta mujer se ha casado ya digo, pero lo mismo le gustó tanto ¿qué quieres repetir? no, no, no deja, deja ¿no? no, no que me hace ilusión que una amiga mía se case es la última a mí no me hace ilusión a ver, me hacen ilusión las bodas pero es que las multas de las bodas son muy caras ya, bueno hijo sobre todo cuando tienes tres o cuatro en este año claro, pero es que a mí ya no me quedan claro entonces como solo me queda una amiga pues me hace mucha ilusión y es mi hermana amiga ¿vosotras habéis tenido épocas de en un año 250 millones de bodas? yo no, gracias a Dios sí, pero hace ya muchísimos años ya no ya no eso era cuando era la época de que tenías 25 y se casaban todas claro, cuando se casaban todas la época que se casaba que pasamos todas pero ya no lo malo es que ahora esa época llega a los treinta y tantos porque la edad de casarse claro, es que a mí me cogió la verdad que yo mis amigas se han casado como muy escalonadas, ¿no? las de Alicante por una parte una sí que les cogió las de Alicante como que se casaron todas así como muy juntas y no puedo ir a todas porque es que eran a lo mejor cada dos semanas y las de aquí cada una pero ella sola me queda una María Francés ¿podemos hablar de moda? sí, vamos a hablar de moda ¿te apetece? no sé si quieres venga a ver algunos que no los que no han traído bueno que yo he preparado unas cosas de tendencia bueno, había preparado unas imágenes súper top que como estaban en el web PPS no me han cargado ¿qué es el web PPS? lo que tú siempre me dices que no puedo descargártelas sí entonces ¿tienes a José Antonio Raval para que tú le vayas José, pues dale es que he puesto un montón de imágenes pues penetralas ¿no? ahí a ver ¿esto qué es? enseñarlo todo esto no es transparencia esto es enseñarlo todo lo vimos otro día en los ídolos y en los Oscar pues esto está como muy de moda enseñarlo todo si yo no sé si me atrevería yo yo desde luego no me atrevería tú te atreverías bueno yo siempre soy de la que defiende de que la moda se puede adaptar por eso yo no yo no soy de las tendencias la moda la moda toda la moda se puede adaptar y según bueno a ver pues por ejemplo unos pantalones de esos de rejilla que se llevan tanto y a lo mejor te pones un blazer tipo levita encima sí yo la compro y además el público joven es una tendencia que está arrasando entre ese público es que lo llevan todas y algo tendrá digo yo cuando a todas les encanta algo tendrá el otro día lo vimos en los ídolos y van así casi todas incluso en los Oscar también había un montón de gente que llevan así y antes de eso en Navidad todos los looks de Navidad de las chicas jovencitas ya estaban ya estaban apuntando maneras con el enseñar seguimos ya está sí seguimos esto es un montón de imágenes mucho denim siempre tú sabes para mí la primavera si no llevas vaqueros arriba abajo desgastados grandes en todas sus modalidades yo soy muy de vaquero a mí también yo también totalmente para mí siempre digo que si pudiese elegir una sola prenda una nada más sería el pantalón vaquero pues yo incluso a lo mejor elegiría una chaqueta vaquera fíjate me encanta yo tengo chaquetas vaqueros de hace mogollón y este rollo además se lleva mucho desgastado que no sé si estarán las imágenes pero si no ya te lo adelanto sea mucho desgastado mucho grande mucho así y esos looks de total denim total jeans de diferentes colores a mí me flipan porque además el azul es un color que favorece bastante a mí me favorece mucho a ti y tú sí a mí me sacaron una vez de ejemplo en una cuenta de no sé qué ¿te acuerdas? bueno es que claro aquí tenemos a la influenza claro eres influenza antita en una cuenta de estas que inspiran ¿no? sí sí además ahora cuando llega un poco el veranito le ponen ¿qué foto? y le sacan en la playa es muy influenza hombre estaría bien que me sacaran metido en una cueva no lo que hay que darle una vueltecita es al look el otro día ¿a qué? al look ¿cuál? a los diarios ¿sí? sí hay que darle una vuelta ya me estás criticando no es que he estado analizando el programa que me mandaste esta mañana o ayer el último el de la semana pasada ah claro es que a ver ese día también yo me puse mi super blusa claro no es que yo te cuento una cosa María Francés a ver yo tengo un armario grande pero después de dos años de programa pues como que ya a veces repites cosas no no pero si no es por repetir bueno es que luego le veo que se va a la a la cuaresma tan elegantón y me viene aquí con los jerseys de cuello vuelto no pues si te parece yo vengo vestido de domingo o de nuevo como dice mi padre de nuevo todos los días es que lo pongo con un pincelito claro él cuando llega a la cuaresma se pone con un pincelito ¿no es verdad? yo tengo una pregunta María Francés ¿hemos hablado venido a criticar mis looks o hablar yo estoy refiriendo eso es referir eso no es crítica estoy refiriendo está con el deillo en lo alto estoy refiriendo vamos venga venga seguimos hay mogollón de imágenes a ver que más ¿la dejamos que fluya? sí que vaya hay también hay bailarina es que no satinados también bueno esta imagen es de la última Fashion Week pero quería sacar unos pitillos porque es que parece que vuelven los pitillos ¿en serio? a ti que te encantan a mí me encantan es que a él le encantan claro pero para las chicas nunca se fueron yo siento que soy de las que piensan que nunca se fueran los pitillos pero como que vienen con mucha fuerza pero la campana como que ha durado poco bueno yo es que esto ya sé que como mi cuerpo es triángulo yo ya estos son mis pantalones y tengo mogollón de pitillos mogollón pero me pongo con cosas más largas equilibro un poco pero a mí ese look me parece un lookazo ese mira ese es el típico look de entretiempo en el que te puedes ir quitando las capas como he hecho yo hoy que he puesto una camisa de manga larga estaba en el taller y esta con la camisa me pongo la chaqueta que es otro básico el pantalón básico las botas bueno sí porque es que claro es que esta época es la época de la cebolla la mamarracha de entretiempo bien como ayer la definió una amiga mía que me dice y las mamarrachas de entretiempo ¿qué diría María Francesa? entonces ya se ha quedado con la mamarracha de entretiempo este look con una gabardina con una blusa con unos vaqueros me encanta es como muy de entretiempo y con básicos muchas capas y súper top yo quiero que habléis vosotras hoy porque no, yo estoy de acuerdo con la gabardina por ejemplo la gabardina el trench para mí es otra pieza fundamental de la primavera es el básico que aunque también va evolucionando con la moda y se adapta un poquito a las tendencias es cierto que es que nunca jamás va a pasar de moda es el básico entre los básicos en esta época y también en otoño totalmente de acuerdo a mí me encanta yo las tengo de todas las formas de todos los colores azules de todos negros es un acierto comprarse una y hacer una buena inversión que es lo que yo siempre digo que hay que hacer una buena inversión y por ejemplo es verdad que a mí me encanta la moda y llevo mucha moda pero y tengo muchas chupas de cuero pero un perfecto sabes que es seguro sabes que es inversión segura si hay alguien que no le guste tanto la moda es que te la tienes que comprar así o así esta que es una americana pues a lo mejor no pero algo así igual que una gavardina o un tren total lo que hablamos siempre lo que son los básicos un fondo de armario bien montado y invertir un poco en el fondo de armario que Arrabal que te has pasado los flecos los flecos que se llevan mucho los flecos yo estoy preparando ya vídeo de flecos porque es que estamos inundadas de flecos es una cosa yo ya lo estuve viendo en la semana de la moda la de septiembre claro que fue cuando vimos las tendencias de ahora de primavera y verano que los flecos venían pero solo ser visionaria solo tener buenas visiones pues en esta no o sea acertén que se iban a llevar pero que iba a ser tan tan fuerte es que hay flecos por todos los lados y en todo tipo de prendas el otro día antes de navidad las solapas de los blazers todo igual que las plumas pues los flecos antes de navidad me dice una vecina y dice oye María quiero que me hagas tengo unos flecos tal no sé qué yo digo pues mira a mí me encantan los flecos y yo digo es una cosa el otro día me escribe y me dice María ya no quiero flecos porque están por todos los lados yo digo ¿por qué? porque están por todas partes claro yo digo bueno pues nada pues no ponemos flecos vamos a buscar otra cosa los flecos solo en el mandón de manitas es como si estuviera en casa viendo la tele esto me gusta lo podemos hacer de vez en cuando sí sí pues los flecos muchísimo no sé qué imágenes tienes preparadas más pero yo añadiría también por ejemplo las chaquetitas de tweed otro clásico pero que este año eso pasa muchas veces bueno en cada temporada suele pasar que un básico se convierte en tendencia y en esta ocasión yo por ejemplo destacaría las chaquetitas de tweed que bueno para quien nos está viendo son estas que tenemos asimiladas las chaneleras las chaneleras exacto y están también en todas las tiendas de todos los colores con cuello sin cuello con la manga más estrechita más ancha ¿sabes qué pasa? es que yo soy una asesora de moda como dice Paula Llanos que me parto de él me dice yo digo Paula me has me has bautizado como asesora de moda pues a mí me gusta y bueno todo tal que como me encanta la ropa mi techo que voy a entretener por si queréis ya que tenemos aquí pipa granaina pues no eso que es publicidad o que si no esto es pipa que tengo yo ahí guardado ah me va a regalar si ahora ah vale y lleva la bolsita para meter mira aquí detrás claro para llegar a semana santa y tú ves tu bolsita me encanta el momento en semana santa todo el mundo va con la bolsita de pipa claro nos estamos concienciando si está bien hay que reciclar si hay que reciclar pues seguí hablando yo vi con mis pipillas pues la cuestión es que yo que soy un poco vintage que a mí me gusta toda la ropa de segunda mano pues yo no voy a las tiendas me gusta a mí entonces poco a poco me voy obligando y las chaquetas tú es como siempre las tengo claro siempre las tengo pero es verdad que hay un montón de modelos en esta temporada porque para el verano siempre el primavera verano es un juego chulo muchos muchísimos el tuit podemos seguir si vamos a seguir vamos a seguir viendo algunas imágenes aquí es que no veo realmente lo que quería traer la serie a las bailarinas o está descalza no lo veo descalza pero hablamos de la bailarina si quieres aunque no sea la imagen porque es otra tendencia tiene que estar por ahí la bailarina tú sigue a Raval es que me habéis puesto la muy larga ¿qué es larga? muy lejos la pantalla el negro es algo que nunca pasa de moda nunca pasa de moda aunque tú me has dicho que a mí el negro no me pega a ver yo lo que te he dicho es que tú eres cálido y que tu negro es el marrón eso es lo que yo te he dicho y a mí que nunca me ha gustado el marrón para mí te canzamos ya el camel también te quedaría bien claro el camel es que él es primavera clara a María Franza le gusta mucho una cabardina que no cabardina que tengo yo y será camel es que le favorece no gollón puede seguir sacando fotos le favorece un montón porque tiene el corte y le da aquí un poco de cuerpo y esta fantasía ¿qué me dices? es una fantasía ¿qué nos quieres contar aquí María? yo no me acuerdo porque no veo es que no veo no veo bien pongo otra tendencia yo sobre la mesa venga sí ponla pues por ejemplo ah este era el dorado metalizados es mi el dorado ay has visto si esto me vas a tener que contratar como tu partener mi partner en crim el dorado el dorado oye no pues hacéis una pareja televisiva sí 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 oye mira como las va a cara una morena una rubia no era una no 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 era son morena las va a cara las va a cara la que era rubia y morena la que era la greca no pero como que te siguen en instagram vamos a ver se nos va el tiempo que yo tengo que darte ahora piano no y todo entonces bueno pues venga los metalizados los tejidos los todos los tejidos que tengan lurex los pantalones cargos los pantalones cargos el rojo que está a tope tuve siguiendo a rabal que son los pantalones cargos son los que tienen aquí los bolsillos y luego miles de bolsillos por todas da igual el diseño del pantalón un pantalón cargo da igual el diseño que tenga es el que tiene los bolsillos grandullones hacia el chico pero yo viviendo como un par de años que es esa moda es para es un unisex efectivamente y de hecho te digo que es muy recomendable para los chicos que tienen poca pierna o incluso para las chicas que tienen poca pierna ese pantalón siempre está realmente lo que pasa que ahora es como tendencia tendencia a tope pero es un pantalón que de hecho el otro día juanma moreno llevaba unos que lo referí yo en mí con paul dije mira que moderno el presidente que se ha puesto un pantalón cargo y tú que eres muy de mezclas un pantalón cargo que es así más casual y más moderno un blazer clasico pues es de esas mezclas que yo digo función cosa si funciona funciona corsés los cosas la moda corset era una barbaridad en vestidos en todo esto viene también un poco hace referencia a lo que hablamos antes de que en realidad lo que se lleva es enseñar el tema de la ropa interior y tal y los corsés ya los estemos viendo en invierno y ahora en verano pues imagínate ya enseñando carnecitas ayer me puse yo uno porque yo tengo uno negro de hace mil años y me lo puse encima de una camisa y estaba con una de cara una de las maneras de adaptar la moda de la que hablábamos antes que decías tú te lo pondrías solo no te lo pones pero lo adaptas poniéndote encima de una blusa de una camiseta mira que todo mezclar esta tendencia con el verde y el metalizado guay de muy bonito si es muy verde ojo así es que ahora es metalizado vamos la bomba son ideales son ideales las bermudas también están ahí lo con los shorts y ahora al principio de la primavera porque haría más para el verano ya empezamos con la sandalia rosa bota la bota y el botín metalizado mucho también mira de file es que no te puedo decir de cabeza pero creo que bueno justo por supuesto ahora ahora en febrero ha presentado muchísima bota metalizada creo que isabel sanchis vamos no es lo que yo pienso y aparte que en las tiendas están ahora es que yo tengo un 45 45 que es de pie sí claro y te cuesta entonces claro yo el tema zapatos no directamente pero lo he visto tanto que pensaba que ahora en primavera han ampliado vamos yo estuve en él en el centro comercial en el levada shopping que un pedazo de centro comercial que tenemos aquí en granada igual que te he dicho antes que hemos sido tardíos hemos sido tardíos pero oye que hombre es que mañana se abre aquí en granada el leptis más grande de toda españa el leptis más grande de toda españa se abre aquí mañana en granada en el centro comercial el levada y a todo esto que venía aquí había visto por todas las tiendas estuve viendo botas metalizadas pero ahora ya de tanto plata y broma rosa naranjas ya con colores pues adaptadas a la primavera claro me encanta el negro de saint laurent que te parece te acuerdas que vivimos el desfile sí qué fantasía es maravilloso han pasado unos pantalones cargo luego estas estructuras se llevan un montón en la cadera visto que de hecho en la calle bueno a ver esto es algo de un salida pero en fin agua no este por favor esto es la raíz la chaqueta y el pantalón por la rajilla de abajo hola hola años 90 el tiro bajo el tiro bajo el tiro bajo que algo que mi madre odiaba y yo todo lo odiamos todas pero yo no sé por qué las niñas se lo compran cuanto más se lo compren más lo vamos a tener el año pasado ya se empezó a ver pero lo de este año ya es con faldas con pantalones chanel o sea todos todos han hecho de españa de granada por muy listas que tengáis las barrigas niñas no es por favor luego el grunge vuelve de nuevo yo no sé si es por la muerte de nuestra queridia vivian pero vuelve mira 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 el tiro bajo ay dios mío tiro bajo y carnet 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 será normal será normal ese tiro tan bajo es que es verdad y luego el cobalto se lleva un montón tú te acuerdas que hay que yo tengo una una gardina azul sí que se la puso sus y caramelo pues es que me recuerda mogollón a eso y la chaqueta que yo me iba a poner de vanesa cierto una chaqueta de vanesa martín una chupa de cuero azul y dorada que se aprobó aquí el amigo me quedaba bien si me quedaba muy bien si lo voy a que hacer una chulada no es muy top si es guay yo la quería porque la llevaban esa martín así que ahora el minuto para que digáis lo que queráis pues nada que estamos encantados yo encantada de estar aquí y hablar de lo que nos gusta que yo está comodísima hablando de tendencias se han quedado muchísimas tendencias muchísimas siempre hay en los rosas con toda la grama que la gama cromática hay muchas cosas interesantes pero lo importante es que para la primavera que la gente que no vaya de mamarracha que vaya por capas vale mejor por capas yo he hecho algo que pienso mucho te digo te hago una confesión ahora que llega semana santa que yo me pongo como a ti te gusta que yo me ponga que yo no digo que a mí me gusta yo digo que se te ve muy bien cuando te pones así claro que te favorece que te favorece un pincelín como además tiene carita de muñequito como el king pues tengo los problemas de que salgo a mediodía y claro estamos en la tele contándoles todo andando corriendo de arriba para abajo contándole la semana santa y uno va en chaquetita incluso en camisa pero por la noche que cae el frío que cae en granada el abrigo es una incórdia ya hijo pero es casi granada por la mañana por la mira yo llevo un pañuelo de casimir y un abrigo encima para la moto maría francés chincha gracias a ti a ti siempre señores a ustedes les veo mañana por aquí mañana tenemos un programa muy social así que muy atentos a partir de las 10 de la noche sentir cofrade especial cuarespa sean felices les quiero los Gracias.